Este es un sitio común donde el tiempo se detiene y somos más vivos. Nuestros anfitriones son cuatro, son británicos y simplemente inventaron el pop. Bienvenidos a la Casa del Escarabajo con ustedes, los Beatles. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Bienvenido a esta emisión de La Casa del Escarabajo. Yo soy Adrián Palma en estos micrófonos dándote la bienvenida e invitándote a que te quedes a disfrutar de este programa especial. Un programa completamente lleno de temas navideños, temas relacionados con esta celebración, grabado obviamente e interpretado por el cuarteto de Liverpool, por los Beatles, por los integrantes de esta gran, gran banda. Y pues prácticamente el peso de este programa va a recaer sobre el señor Ringo Starr, quien a diferencia de los otros tres integrantes de los Beatles, pues él sí llegó a grabar un álbum completamente con esta temática navideña a comparación de sus compañeros, tanto George Harrison, John Lennon y Paul McCartney, que únicamente por ahí grabaron algunos temas en la década de los 70s con esta temática navideña. Así que lo que vamos a estar escuchando a lo largo de la próxima hora es el álbum del señor Ringo Starr, titulado I Wanna Be Santa Claus, un trabajo que fuera publicado el 18 de octubre de 1999. Y obviamente escucharemos los temas que por separado grabaron tanto George Harrison, John Lennon y Paul McCartney, y obviamente un tema totalmente navideño, interpretado por el cuarteto de Liverpool. Así que vamos dando inicio a nuestro programa de esta noche, lo hacemos con nuestro primer bloque musical, son tres temas, iniciamos con Ringo Starr que nos interpreta Come On Christmas, Christmas Come On, luego llega nuevamente Ringo Starr con Winter Wonderland, y cerramos este primer bloque con la interpretación de Paul McCartney y Wonderful Christmas, un tema que fuera grabado el 16 de noviembre de 1979. Así que bienvenidos, muy buena noche, esto es La Casa del Escarabajo en este especial navideño. A bit more, 51, a bit more, 51, thank you. Come on Christmas, Christmas Come On, Come On Christmas, Christmas Come On, Every year I wait for Christmas to come, it's alright, it's alright, it's alright, a lot of presents, a lot of presents I'll be opening one, it's alright, it's alright, it's alright, if I get nothing it'll be okay, the Santa promise you won't go away, so come on Christmas, Christmas Come On, come on Christmas, Christmas Come On, When we're together all the jingle bells ring, it's alright, it's alright, it's alright, that Christmas baby really makes my heart sing, it's alright, it's alright, it's alright, now I know you're coming home to stay, it's Christmas morning every single day, so come on Christmas, Christmas Come On, Come On Christmas, Christmas Come On, Christmas Come On, If I get nothing it'll be okay, Santa promise you will go away, so come on Christmas, Christmas Come On, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!